Yo no estoy con este chavismo retrógrado de este dictador suelo americano, latinoamericano que es maduro. Una cosa era Chávez que había sido legitimado democráticamente en varias elecciones. Bueno, y habló de un acontecimiento que yo participé de una delegación en el velatorio de Chávez, que fue un acontecimiento popular, y dijo que yo lloré, yo no lloré ni en el velatorio de mi viejo. Tengo todavía 20 años de terapia encima y no pude resolver este tema, voy a llorar en el velatorio de Chávez. Un absurdo. Yo estuve reunido con dirigentes de Guaidó en Nueva York, en la visita que hice la semana pasada, y están convencidos que, están convencidos, bueno, digamos dirigentes importantes como Borges, Crisanti, gente que está ligada a Guaidó, están convencidos que en el 2020 es imposible imaginar Venezuela con Maduro de presidente. El kirchnerismo se parece al chavismo, si se parece al chavismo, Nicolás, están liquidados. Van a perder la elección. Al chavismo de Maduro, al modelo de Maduro, a este modelo de dictadura. Estas expresiones van a cambiar la constitución, vamos a hacer lo que no hicimos, vamos por más, todas esas tonterías. Realmente lo que hacen es hacerles perder credibilidad.